hola mis hermanos y mis hermanas Dios les bendiga la Virgen María les guarde con su sacerdote amigo y servidor el padre Bernardo Moncada quiero agradecerles a todos ustedes que me han acompañado a lo largo de mi vida vocacional hoy para la gloria del señor cumplo cuatro años de ordenación sacerdotal si mis hermanos ya han pasado cuatro años desde que me presenté frente a mi obispo el excelentísimo monseñor César Bosco María Viva Robelo me impuso las manos y me ordenó sacerdote prebítero como dijo el santo cura de ar me postré siendo nada y me levanté sacerdote gracias mis hermanos y mis hermanas por acompañarme en esta gran misión que el señor a través de la Virgen María nos ha encomendado y yo hoy como amigo como hijo y como sacerdote quiero impartir sobre ustedes la santa bendición el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre María Rosa Mística ruega por nosotros San José Esposo de la Santísima Virgen María ruega por nosotros Amén 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 ¡Gracias!